¡Ey! ¿Qué pasa, peña? Aquí usé Peggy MirXD en un nuevo episodio de Las Crónicas de Spider Week. Y mirad, ¿veis estos sick moves? ¿Eh? ¿Veis estos sick moves? Pues ahora se lo agradecís al amigo Mozilla. Puto Mozilla, o sea, estaba allí en todo esto súper lagueado, súper lagueadísimo. Literalmente, ¿estás pensando hasta en cancelar o grabar todo de otra forma y luego acelerarlo? No sé, ya no sabe ni cómo hacerlo. Y entonces, mirando que me he consumido memoria, digo, vale, pues voy a cerrar Firefox. Y cierro Firefox y esto iba con una fluidez que os cagáis y digo, hijo de puta. Pues eso. Y Neptunia también lo he probado y no va tan bien, pero va ligeramente mejor. Ya no se traba. Así que, a partir de la cada vez que voy a grabar, Firefox fuera. Bueno, cualquier cosa fuera, básicamente, porque si no consume todo. Pues ahora ya que estamos bien y que estamos estos, explico las cosas que he estado haciendo, ¿vale? Diréis, podéis ver ahí mi ratón, correcto. Vale, vamos aquí y vamos a estado. He estado recogiendo espíritus a punta pala. Y he estado mejorando un poco las estadísticas generales. Básicamente tenemos de Yared 28 de vida. No sé si la habían llegado a mejorar, pero solo le he mejorado lo de espíritus, le he mejorado el ataque. A Simon también le he mejorado ya. Espíritus está al máximo. Malor tiene ataque al máximo. Le tengo que mejorar un poco de ataque a Simon. En cuanto a Yared llegue a ataque máximo, le he mejorado un poquito de ataque a Simon. Y probablemente después me ponga a mejorar las vidas de cada uno. Así tal cual me va a poner a mejorar sus vidas. Y poquito más. Que de la sección de objetos... Bueno, tengo... Ah, no. No está. Aquí. Tengo unos cuantos espíritus más. Así conseguí tomates, que era básicamente yendo con el espíritu este florealado a las tomatras que estaban al lado de... De donde conseguimos la sal. Y conseguí un espíritu rebotador. Y el sirope. Y un sirope que estaba por ahí tirado también. Tengo un montón más de piedras. Creo que conseguí algún espíritu brote más y algún espíritu del corazón del bosque. Y poquito más. Entonces. Me he vuelto a la caverna de los gnomos porque teníamos que ir a las ciénagas. Teníamos que ir por un túnel. Y he dicho, vale, pues voy a explorar ya una parte que no explore la otra vez. Y ahora que tenemos el espíritu rebotador podemos cruzar el río, literalmente. Así que vamos a ello. Por Dios. Ahora esto me fastía un poco porque ahora como va más o menos a de velocidades es la de... Ahora puedo fallar. Antes podía más o menos hacer ahí algún que otro truquito y eso. Ahora es la de... Ahora puedo cagarla muy fuerte en cualquier momento. Y no mola cagarla muy fuerte en cualquier momento. ¡Ay! Coño. Por lo menos hoy me acordé de poner bien el ratón. Así que eso. Pero me fojó de un poco que se me enganche ahí. Eso. ¿Compré también alguna habilidad más? ¿O no? No me acuerdo si compré alguna habilidad más. Me parece que sí. Compré alguna habilidad más. Sí, eso. Compré toque para... Para Jared. Y para Saimon no sé si llegué a comprar alguna cosa. No me acuerdo. Pero sí. Creo que compré alguna habilidad más. Y eso. ¡Oh! Mira otro espíritu... Nivelador. ¡Opa! Va por ahí el rebotador ahí. Sí, vamos a mejorar. De hecho, creo que con esto ya mejoramos ataque a tope. ¡Ah! Ahí está. Nivel 10. 10 de 10. Vale. Pues creo que le voy a dar un ataque a Saimon hasta llegar al nivel 3. Después mejorar la afinidad de espíritus de Jared hasta llegar al 8, que es básicamente el máximo. Y después ya me pongo a mejorar las barras de vida de cada uno. Así por lo menos iremos un poco más preparados. Vale. Cogemos de ahí una piedra. Esto aquí... Vamos a soplar. ¿Veis cómo sopló? ¿Veis cómo sopló? Uf. Estoy soplando mucho, ¿eh? Vale. ¿Y cómo se cogen estos espíritus? Estos espíritus, los rebotadores, no se pueden coger tal cual. ¿Ves? Huye de mí. Pero, si le doy una flor, en efecto, viene a por mí y me voy a caer al agua. Vale. Hay que tener mucho cuidado de que tenemos espíritus rebotadores. Que la otra cosa que también tengo, que no lo he mostrado, es objetos, sí. Vale. Conseguí también espíritus deslizantes. Bueno, estuve cazando espíritus de estos, de los de dar vueltas, esto. Y conseguí espíritus deslizantes. Ahora ya podemos usarlos. No sé cuántos son exactamente en la consumición, pero sí, ahora tenemos 14. Son básicamente esas notas musicales que veíamos al principio del juego verdes. Pues son esas. Solo que se coge, se aconsegan con flores. Vale. Aquí ya estamos en la... Con la otra parte del río. Vale. Los espíritus rebotadores lo que nos permiten es andar sobre las aguas. A más espíritus tengamos, más tiempo podemos andar sobre ellas. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos muy poquitos espíritus. Así que nada, sé dónde quiero ir exactamente, pero... Como básicamente a Spider Willig deben quedar ya como dos, tres capítulos. He dicho, vale, pues vamos a empezar por aquí. Esto lo puedo... Mira, esto lo puedo levantar ya. De hecho me decía que necesitaba en esta ocasión con espíritus... Alzadores de estos. Para poder avanzar por otro... Pues esto creo que es el inicio, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Esto es el inicio. Mira, pues hemos vuelto al inicio de la mazmorra. Bueno, al inicio de los túneles. Vale, pues esto no era exactamente lo que yo quería. Puta. Vale. Campeato de trasgos no quiero ir. Debo llegar hasta las ciénagas. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo llegar exactamente. Túnel... No. Pero yo creo que desde Cuevas de los Enanos pude llegar más rápido. Sí, sí. Desde Cuevas de los Enanos yo pude llegar más rápidamente. Lo que pasa es que tengo que saber cómo llegar. Y ahora es otra. Vamos a coger la piedra. Llego unas sesenta y pico ya. No las voy a gastar, pero mira. No recuerdo si me dejé alguna de estas cosas sin toqueter. Así que voy toqueteando todo. Voy toqueteando todo lo que veo. Mira, duendes. ¿Os acordáis cuando nos enfrentamos a los duendes? Buah, tío, qué recuerdos. Ahí está. Pues sí. Puto Mozilla. A ver, puto Mozilla no. La verdad, puto Giuseppe. Que vale, tenía Mozilla abierto con 24 pestañas. Sé que es un... Igual para alguno dice, va, 24 pestañas no es nada. Es la de, tío. Para menos de nada, 24 pestañas es un sufrimiento. No me extraña que no fuese capaz de tirarlo. Pero bueno, ahora que ya hemos reducido el número, no deberíamos tener tanto problema. Bueno, reducido el número no, lo he cerrado. Ahora sí que está yendo hasta bien. Joder, y tanto que está yendo bien, tío. Es que no os podéis imaginar lo laguedísimo. Bueno, laguedísimo a tirones que iba el juego. Era injugable. Literalmente, injugable. Y Neptunia, Neptunia un poco lo mismo. Por suerte, creo que ya no va a suceder. No estoy muy seguro. Porque ya digo, a ver, Neptunia ya es un juego que ya me he ordenado y le cuesta tirarlo. Lo que pasa es que se sobrecalienta esto muchísimo. Y voy a tener que enfriarlo de una manera muy fuerte. Vale, Mallory. Vamos a curarte un poquitín. De hecho, le he tenido que desactivar el audio al juego. Para que no... Bueno, para que fuese más rápido, mejor dicho. Vale, ¿quién vas a atacar? Estás jodido. Te has jodido tú solo. ¡Coño! Venga, ataquemos al perrete. Y todavía aún así siguiendo un poquito a tirones. Pero creo que se le puede mejorar. Solo que ya no me siento con tanta confianza porque es la de... Mira, ¿esto funciona? Sí. No toques. No toques, literalmente. Si algo funciona, no lo toques. Uy, eso me ha olvidado que tenía que hacerle para el otro lado. Bueno, por el caso lo ha matado. ¿11 dientes? ¡Hostia puta! Les he sacado los dientes a todos. Tenía que irse para aquí. Vale, no me acuerdo exactamente cuál era el camino. A ver, sé a dónde quiero ir, pero no sé exactamente cómo llegar. No sé si me he explicado bien. O sea, ¿os acuerdas cuando salimos del... Cuando hicimos la huida de los duendes, que salimos por un túnel y dije yo, mierda, yo quiero ir por otro sitio y eso. Vale, quiero llegar hasta ese sitio. Ahora bien. No recuerdo exactamente por dónde estaba. Creo que estaba por esta zona de aquí, no estoy muy seguro. Vale. Me parece que sí que estaba por esta zona y eso. Sí, 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 creo que era por aquí. Sí, sí, ya estamos cerca al final, vale. Entonces, lo que estuve haciendo fuera de cámaras fue básicamente irme un poco por el campamento de trasgos, un poco por el claro oculto, consiguiendo espíritus, matando algún que otro enemigo que no habíamos matado y poquito más. Básicamente hacer todo lo que no había hecho en cámaras. ¿Por qué? Porque ahora mismo, cuando lleguemos a la ciénaga, de hecho, era una de las cosas que quería evitar precisamente porque vamos a llegar a la ciénaga, pero es la de, mira, qué más dato. Si tengo que llegar hasta allí porque hay nuevos espíritus, para el caso voy a tener que ir hasta allí con nuevos espíritus, así que eso. Vale, quita esto, ataca, pero sí, en cuanto lleguemos ahí nos van a decir de no podemos pasar y tendríamos que irnos a dar toda la vuelta al mapa a conseguir espíritus. Lo bueno está en que ya he adelantado una parte del trabajo, lo malo está en que tengo que volver a hacer todo el recorrido porque ahora según avancemos por la ciénaga vamos a conseguir nuevos espíritus, así que, bueno, no nuevos espíritus, sino más espíritus de los que ya tenemos para poder avanzar, así que eso. Vale, si nada más no me acuerdo, el camino está por arriba, que dije yo, ¿cuál será el camino por arriba o por abajo? Este, este. Mira, más agua. De hecho, a ver si puedo pasar por esta masa de agua. Por lo general suele haber un espíritu rebotador al otro lado de las aguas. De hecho, el primer espíritu rebotador que conseguí fue ese, el del túnel al que estoy precisamente ahora mismo tratando de ir. Solo que yo fui la otra vez por el, por la zona esta de los trasgos. Vale, justísimo, vale. Aquí sí que vamos a encontrar espíritus nuevos. Mira. Ahí está. Espíritu punzador. Igual hasta encontramos alguno de estos alzadores. Los alzadores vivían debajo de las piedras, me nos habían dicho. Espíritu escudo. Oh, mira, subimos de nivel otra vez. Bueno, vamos a mejorar el daño de Simon. Dirás, ¿por qué le mejoras el daño de Simon? Porque contra más daño... ¿Qué has hecho? Ah, ¿hola? Ah, ¿hola? Ah, mierda, ¿cómo? Vale. Uf. No sé a qué tecla le da que él se había pausado todo. Hostia puta. Mira, un alzador. Ahí está. Tenemos cuatro ahora. No sé qué puedo abrir con cuatro. Sé que necesitaba cinco para abrir una cosa. Por aquí arriba no va a haber nada. Y por aquí abajo no sé si llegaría a ver algo. De hecho hay una zona que necesita ocho espíritus rebotado. No sé si me justo y esa zona no estoy... Vale, ahí está. Ah, bueno. No, por aquí no hay nada. Justo. Si de hecho, por supuesto, cuando estás andando sobre el agua te sale el icono de... ¡Ey! Estás andando sobre las aguas. Pero no os fijéis. Que hay veces que estéis en el bordecito y os cuenta como agua. A partir de que tienes los rebotadores es mucho más difícil andar por... ¡Esto es lo que yo quería! Eso. Conseguí justo aquí... Arriba uno de estos deslizantes. Por aquí estaba el rebotador. Por aquí arriba estaba el sirope. Y básicamente ahora que tenemos... Esto ahora podemos cruzar el agua sin... Bueno, sin casi problemas. Entonces tenemos que seguir el curso del río. Por aquí... Sí, sí, esto sigue yendo un poquito mal. No penséis que... No penséis que esto ha sido la panacea. Simplemente esto ha sido arreglar que el juego fuese jugable. Ya no digo que fuese con los 60 FPS ahí a tupe de calidad. No, no, no. Esto es jugable. Punto. Aquí las calidades las dejamos para los puristas. Nosotros, con que sea jugable, nos basta. Jue... En serio. Por una parte tengo ganas de que acabe el combinamiento porque así puedo volver a trabajar y así puedo seguir agarrando para el ordenador. Pero bueno. Entonces, ¿veis esta masa de agua que antes no podíamos pasarla? Pues... Ajá, ahora podemos. Y no recuerdo si por aquí hay algo. Sí, hay algo, pero creo que no puedo conseguirlo actualmente. Oh, mira, pues sí. Mierda. Sí, ¿os acordáis de nuestro amigo los trolls? Han vuelto. Pero no en forma de chapa, sino en forma de troll de río. Y los hijos de puta son como mini jefes. Cuesta un huevo matarlos. Y encima hacen puto daño. Toma. Por suerte ha sido atacarle al equivocado, capullo. Venga, vamos para allá. Sí, sí, sí. Ya habéis visto. Estos bichos teniendo el ataque... Una vez... La verdad es que el ataque, tener ataque máximo solamente te sirve para los... Para los de antes de empezar a cruzar el agua. Una vez que cruzas el agua, tener ataque máximo, tener menos ataque... Poco importa, la verdad. Porque no... Te dejan de ser... Te deja de ser útil tener ataque máximo. Venga. Dame esto. Un espíritu punzador. Vale, ahora el problema está en tener que volver. Porque creo que hemos vuelto un poco por... Mierda. Hemos llegado hasta aquí un poco porque al juego le dio la gana. ¡Corre! Hemos llegado a la esquinita. Mierda, no voy a poder ser capaz de volver. Pues creo que no voy a ser capaz de volver. ¡Oh! Justísimo, vale. Me conformo. Sí, pues preparaos porque los trolls estos de río van a aparecer, pero... Os vais a cansar de ellos. Os va... Ya os digo yo que os vais a cansar de verlos. Se va a convertir en vuestro monstruo predilecto. ¡Ah! Y encima por aquí hay un jefe también. Hay también un... Creo que hay uno de río más grande, si no me equivoco. Pero bueno, vamos para allá. Eso, tú atácale... ¡Oh, iba! No me defendí bien. Tú atácale a Simon. Que así por lo menos te puedes llevar unos cuantos golpes. Venga, atácale. Y Simon se va a curar. De hecho, me gustaría mejorar un poco las vidas. Pero no va a ser posible. No, no va a ser posible. No quería llegar solo con 20 de vida, porque 20 de vida es muy ajustado ya para esta parte de la historia en la que un enemigo te puede hacer fácilmente 10 de vida. O sea, 10 de daño, pero... Quería ajustar las estadísticas todo lo máximo posible. Hacer más daño. Ser capaz de usar más espíritus. Porque al fin y al cabo eso es lo que me va a salvar en un momento clave. El tener mucha... ¡Epa! Bueno. El tener mucha cantidad de eso y poder salir entre comillas fácilmente de los aprietos. Pero ¿qué pasa? Si en uno de estos fallo o simplemente su ataque me hace más daño del que yo me puedo permitir, pues... Me voy a la mierda. Y esa mierda no está bien. Vale, que me vas a atacar a Simon. Perfecto. Fíjate tú. Tú lo atacas a él. Perfecto. De hecho, hay una zona... Ah, por cierto. Esto luego tengo que comentar otra cosa. Hay una zona que... Seguimos teniendo un futuro que eso lo descubrí cuando era pequeño y me sentí muy orgulloso de ello. Lo que pasa es que... No me acuerdo exactamente cómo era el código. Lo tengo que revisar. Tengo que acercarme y revisar y guardar la partida a ver si puedo y eso. Pero que nos van a dar un espíritu más... Muy chulo más adelante. ¡Epa! Así hay en esa zona. Pero vaya que sigamos directamente por aquí. Nos tiene que dar un espíritu... ¡Oh, mira! Uno de estos deslizantes. Vale, cogemos una flor. ¡Uy! Solo tengo tres flores. ¡Uy! Bueno, ahora mismo dos. Igual no debería. Si me encuentro un rebotador, que va a ser mucho más importante que un deslizante. Que un rebotador me va a permitir... ¿Estaba esto? Sí, sí está funcionando. Un rebotador me va a permitir llegar mucho más lejos en el mapa que simplemente un deslizante. Ahí está. Venga, llévate el espíritu y si volvemos a subir de nivel, por mí, perfecto. Pues eso, al final estoy mirando una guía en internet que me ha costado encontrar una guía del DDS sobre los... ¡Mierda! Ese es el jefe. Ese es el jefe. Bien. Pues ahí tenemos. Venga. Ataca a mi hermano al pequeñín. Vamos a quitarnos al pequeño de en medio. Vale. Tú. Tú. Si hacemos esto bien, podemos... Vamos a jugárnosla. Encima sobre ti mismo. Vale. ¡Mierda! Pues vamos, mal. Joder, tío, qué mal. Vale, pues nada, vamos a activar el escudo. Es que como ahora está yendo bien, entre comillas, pues no da para hacerlo bien. Encima cuesta un montón hacerlo con esto. Bueno, pues tenemos escudo. Venga. Creo que con el segundo turno que tiene Simon voy a intentar repetir lo de los patines de espíritu. Pero... Ahora mismo parecería tener lag. Venga. Este es... Parece fácil. Pero... Mierda. Pero en verdad tienes que hacerlo todo perfecto. Son 10. Ah, me fastidio de haber fallado hoy dos veces. Vale, Mallory. Ataca dos veces. Encima no me queda más, tío. Si hubiese podido hacer bien. Bueno. Da igual. Ataca otra vez. Ahí, perfecto. ¡Oh, no! Mierda. ¡Oh, pero igual la enveneno. Bueno, vamos a probar que no la envenene. ¡Perfecto! Toma veneno. Y ahora... Prepárate, hijo de puta. Prepárate. Tormenta de espinas. En lo que yo tardo de mover el ratón, esa es la problemática que tiene el otro ataque. Que no puedo moverlo bien. Encima se me pega la mano a lo que es la mesa. Toma, 27 de daño. Puede parecer que no es mucho, pero 27 de daño es mucho. Y encima con la misma cantidad de espíritus, hacemos daño en áreas. Daño a todos. Es brutal. Por eso me encuentran tanto los espíritus en este juego. Vale. Pues allá vamos con la estocada. Luego mostraría que sería un... Igual que en un aumento de defensa, que hay un aumento de ataque. Vale. ¿Qué más ataca Malory? ¡Mierda! Pues... De hecho, el tomate creo que hace daño en envenenamiento grave. Vamos a probar el tomate. ¡Toma! Ahí tienes. 11 daño. Los tomates hacen mucho más daño. Venga. Continuamos con... Con esta mierda. Una vez que tengamos el punto de viaje rápido a la ciénaga, podremos recargar nuestros espíritus. Así que da igual que los malgastemos ahora mismo aquí un poquito. Que esto es un jefe. ¡Vamos para allá! Tormenta de espíritus. ¡Zasca! Y no estamos todavía en el daño máximo que puede hacer. Porque cuanto más daño... No. Esto no. Esto. Contra más le aumentemos el daño a... A Simon, más dañorán los espíritus. Dirás. ¿Y por qué no has hecho eso antes? Un poco porque... Como ya los espíritus hacen daño de por sí, no es realmente tan necesario que hacer... Eh... Hacer que haga más... Bueno, sí. Uh. Tengo que tener cuidado que estoy dando daño a Malory. No me he dado cuenta. No. Pues vas a atacar. Ya le curará. No, claro. Pero si vuelve a atacar a Malory se va a morir. Pues tienes que curarla. Pues cúrame a Malory. Venga. Curación. Y... Papa. Nueve de vida. No es mucho, pero es suficiente para lo que quiero. Eh... No sé cuándo se va a acabar el escudo. Pero bueno. Venga. Ataque ahí. De hecho... ¡Hostia! Me voy a tener una piedra porque a... A Simon sí que le puedo hacer daño. Toda piedra. Está. Seis de vida. Uf. ¡Uf! Simon sufre. Simon sufre. Igual si tuviesen un poco más de vida... Esto no pasaba. Me estoy planteando mucho usar los espíritus que me de este tipo para... Subirles la vida en vez de subirles el daño y cosas así. Porque la verdad es que no... No estamos yendo muy... Igual la sal le hacía menos daño porque la piedra le hace seis. Que seis son tres corazoncitos. Quieras que no. Ah... Venga. Tormenta de... Igual intento hacer... No. Mierda. Que no consigo. Sí. Pues como coja y ared no voy a poder usar la tormenta de espinas. Bueno. Lo bueno es... Lo mejor que podría ser es que coja y ared. Porque básicamente Simon no le iba a hacer... No le iba a hacer daño con lo otro. Así que eso. Venga. Continuamos con la estocada. Ahí estamos. Jefe es pan comido. Sí. Básicamente he llegado yo a un punto en el que... Exceptuando por el daño... Vale. Yo creo que si tiro la sal no le voy a hacer tanto daño. ¡Uh! Malo se ha quedado sin escudo. Sí, sí. La sal no hace daño. Se queda así como estuneado pero da igual. Vale. Tengo un problema ahora. Y el problema se llama... Mental. ¿Puedo reducir? A ver si puedo hacer que esto vea un poco más lento. ¡Epilepsia! Pero no. Yo quería no tener epilepsia. Quería tener más... Espera. ¿Puedo hacer? No, claro. Pero si le pongo más... No, vale. No, no, no. Vamos a dejarlo como estaba. Normal y punto. Yo voy a intentar reducir la velocidad y eso pero es la de no. Mira, vamos a intentarlo y si sale bien. Y si no sale pues me jodo y ya está. Venga, patín a este espíritu sobre ti. Dale. 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 Vale. Venga. ¡No, tío! Hemos llegado hasta 6. Hemos llegado hasta 10. Ya lo tendríamos. Venga, pues... ¡Epa! ¡Qué manera de abrir la mochila! Escudo. ¡Yep! ¡Mierda! Más cero. No, esto va a costar... Este sí que va a costar un poquito en el tema de los espíritus. Igual hay que volver a abrir Firefox para que vuelva ir lagueado. Y poder hacerlo bien. Vale, vamos a usar una cura... A veces uso una cura Tochenmalori pero casi que no. Venga. ¡Vamos para allá! Pues sí, sí. Me jode un poquito eso de no tener... O sea, de que ahora no vaya lento. Tenía que haberlo dejado ir lento. Así podía hacer esto bien. Pero... Como la gente quiere que vaya bien el juego. ¡A la mierda se va, Simon! Vale, si le tiro sal creo que no le hago tanto daño. Vale, ahí está. Sí, la sal... Mira, no me hace daño. Me deja como me he derribado pero se vuelve... Ah, no. Espera. ¿Has salto el turno de Simon? Oh, has salto el turno de Simon. Mierda. Bueno, no sé si lo salta... No, no, no salta el turno de Simon. Porque antes me lo habría atacado, creo recordar. No, no sé. Igual me aparecía... ¡Hostia! A la mierda. Pues tengo que tirar una piedra. Luego me está declarando como dos de daño, así. Uno de daño. Uno de daño. Venga. Atacamos con estocada. Ahí está. Si me puedo defender de ellos siempre consigo dos puntitos. El problema está en... ¡Hostia! Lo siento, pues te voy a tener que atirar. No creo que sea el turno, así que te voy a tener una piedra, tío. Te voy a tener que hacer daño a Simon. ¡Oh! Vale, pues lo maté. 17 dientes. ¡Qué poquitos! Y ya está. Coge los espíritus niveladores. Pa' mí todos. ¡Vale! Pues quería subir daño, pero casi, casi que voy a subir vida. Mira tú que... Mira tú que cosas. Vale, vamos a subir la vida de Yared a 30. Una pa' ti. Otra pa' ti. Casi que otra pa' ti, Simon. Venga. Venga, pues ya estamos listos. Que me gustaría verlo subido más lo otro, pero es la de... No, casi que mejor va a ser... Sí, sí, otro puto otro de estos. Pero casi que va a ser mejor subirles el este. De hecho, voy a empezar a curarme. A Yared, mira, a Yared le puedo hacer una y se queda ya completo. Vale. Pa' ti. Aquí ahora se le toca a Mallory. Es una pena que no llevas daño, tío. Bueno, molería que hubiese... Es que sigo diciendo lo mismo. Molaría que... Hostia, no me defendí bien. Molaría que hubiese espíritus que fortaleciesen, que te dese más daño o alguna cosa así. Porque, sí, está bien que te hagan más defensa, pero más daño no molería. Bueno, depende. Igual alguno de estos de... ¡Ay! Es verdad, iba a comentarlo de los espíritus. Que había mirado una guía. Lo que pasa es que no dejan tampoco muy claro en la guía cómo funciona el tema. Porque al parecer decían que no se podían conseguir todos los espíritus únicos o una cosa así. Y he estado mirando cómo conseguir algunos de ellos. Hay uno de ellos que supuestamente no se puede conseguir, que es lo de cerrando la consola y eso. Creo que hay una forma de hacerlo, pero no estoy muy seguro. Porque los emuladores me parece haber visto antes entre las opciones que tenía alguna forma de hacer el modo de descanso este. Mierda. Hay que tener cuidado. Como te quedas fuera, te quedas fuera. Así que vamos a intentarlo. Lo que pasa es que esos necesitan ocho espíritus rebotadores. Que yo no tengo en principio. ¿Quién estaba jodido? Simon otra vez. Pero Simon creo que puede aguantar otra hostia. Así que venga. Así que eso. ¡Mierda! Uf. Me rompe un poco la mente el hecho de... De quién va a atacar. Porque tengo que tener el ratón así y luego moverme. Y aún así siempre llego tarde. Ese es el principal problema que tiene jugar con el ratón. Y este juego todavía se puede jugar con ratón. Porque después de jugar a Link's Awakening, me gustaría jugar a la saga... A lo que es la trilogía de Wind Waker. Que está Wind Waker, Phantom Marvels, Spirit Tracks. ¿Qué pasa? Phantom Marvels, Spirit Tracks van con lápiz táctil total. Es la de... A ver cómo lo hago. Porque este juego todavía no puedo manejarme. Pero es que el otro... El otro va a ser difícil. Podemos hacer una prueba. Y si sale bien... Pues mira, sale bien. Pero sí, sí, sí. Oh, mira, subimos de nivel otra vez. Vamos a mejorar el daño. Bien, todo eso es lo que mejora hasta que tengan 3 de daño y punto. Luego ya voy a mejorar la afinidad de... De Yared. Y ya con eso, las barras de salud. Por lo menos hasta que te... Sí, yo creo que les voy a mejorar a todos las barras de salud a tope. Y con eso que se queden ahí contentitos. Venga... ¡Oh, un espíritu del corazón del bosque! ¿Cuántos tengo? Porque creo que con 5 podía entrar a la zona que quería yo. Venga, mata eso. Tú... Bueno, tengo veneno. ¿Puedo tirarle veneno a este? ¡Toma veneno! ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cuántos tomates has gastado? Gastos por un tomate, ¿verdad? Es que es un tomate, es decir, a todos. Pero no les he envenenado. El tomate te bien envenenaba. ¿Qué coño acabo de ver y pasar? Al menos estoy muy confuso. El tomate envenenaba. Estoy totalmente seguro que el tomate envenenaba. Pero no sé, es como... Igual depende del enemigo hacer una cosa u otra. Porque es que me suena totalmente que envenenaba, pero... ¡Ay, coño! No sé por qué ando con el ratón por ahí cuando sé que es su turno de ataque. No sé, soy tonto. Hoy soy un poco suicida. Pero creo que ya nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? Vale, entonces... Tú ataca a este. Vamos a intentar, de hecho, hacer una... Hacer una cosa. A ver si funciona... No, no va a funcionar porque no va a... A ver, forma, vale. Pero tú puedes hacer lo siguiente. Codazo. A este. Mierda. Bueno, pero me pongo en la defensa. Eso era lo que quería hacer. Quería darle el codazo y volver a la defensa. Y si, por casualidad, contratacaba a otro o lo que sea, pues podía hacerle daño. Pero como que me ha salido mal. No sé, no me entra muy bien de cómo iba el codazo. Y creo que ya lo había hecho, me parece. Bueno, 14 dientes de trasgo. Mucho bien. Mucho mejor. Porque eso nos servirá como manera de cambio. Oh, mira. Otro nivelador. Otro nivelador, para mí. Eso, subele el daño hasta el nivel 3. Y tú ahora mismo... Echale una valla. Ahí está. Cómame la valla. 5. Sí, creo que con 5 puedo ir a la zona que estoy pensando. Por aquí no hay nada. Vale. De hecho, creo que por aquí se puede llegar a pata también. Creo que si voy por aquí se puede llegar a pata por el campo. Dentro de los trasgos, creo. O por el claro. No sé si es la zona del claro o la zona de los trasgos. De hecho, vamos a ir ahora mismo. Ah, no. Espera, que continúa por aquí. Pues nada. Olvida lo que he dicho. Simplemente era un lapsus mental que yo tenía. Es que me sonaba que había como una zona que podías ir por la... Ir por la derecha. Pero igual me estoy equivocando. Eso estoy pensando en otra zona. Puede ser que esté pensando en otra zona diferente. No sé, no me acuerdo. Lo que me acuerdo es de la piedra. Sé que está delante del... O sea, de una cosa que tenemos que mover. Bueno, sí, de la piedra, básicamente. Lo que no me acuerdo es del camino. Porque sé que hay varios caminos por aquí. Ven para acá. Más pelea. Uf, estamos jodidos. Porque tenemos un fofatu. Y el fofatu va a ser el último que se marche. Venga. Tomates. 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 Toma. ¿Sirvió de algo? No. Permiso de eso. Toma. Muerte patria. No puedo hacer nada contra eso. Y tú defíate. Ahí está. De hecho, este sigue en posición defensiva. Pero da igual. Porque no puedo hacerle la estrategia de la defensiva. Porque el otro está incapacitado en esta batalla. O sea, en este turno. Pero no pasa nada. Porque Malori ahora mismo lo va a matar. Y creo que este debería escapar. Ahí está. Fuera. Perfecto. Has ganado. Ahí está. Es una forma fácil de ganar. Básicamente. Quitar primero a los enemigos que se pueden. Bueno. Si dejas para último a los enemigos que huyen. Como ya hemos comprobado que te den la experiencia igualmente. Pues es la de. Pues sabes. Es casi mejor hacer eso. Y la verdad. Tenemos dos espíritus más. Así por lo menos si tenemos que enfrentarnos a algo. Por aquí recargamos espíritus. Que básicamente podrían atacar con espíritus. Pero. Como a veces te salen jefes por ahí un poco en plan de. Porque sí. Oh mira. Volvemos a subir de nivel. Pues ahí estamos. Ataque nivel 3. Venga. Con ataque nivel 3. Ahora Simon va a hacer mucho más daño usando espíritus. Pero eso. Como a veces te salen enemigos inesperados. Inesperados y mini jefes por ahí. Es la de. Casi que prefiero evitar. Gastar la mayor cantidad de espíritus posibles. Venga. Oh mira. Esto no es tan imposible en defensa. Pues vamos a por este. A tomar por culo. Venga. Vamos a gastar espíritus. Que para algo los tenemos. ¿Cuánto daño le hago? Con el nivel 2 de espíritus. Zosca. 10. Vale. No es excesivamente mucho. ¿Cuánto le quita Malori? 16. Vale. Y eso es solo el nivel 2. Que el nivel 2 lo podríamos considerar basura básicamente. Zosca. Pues ya están muertos. Porque este ahora le hago esto. El turno de este no hago nada. Y el de Malori ataco. Pues perfecto. Pues la verdad es que pensaba grabar un vídeo extra yendo yo por el mapa y eso. Pero es la de mira sabes que casi mejor que no. Mejor me voy yo por mi cuenta porque hay mucho mapa para explorar y la verdad es que no tendría muy claro hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Eh... Bueno vamos a subir un poco la vida de... Bueno vamos a subir la afinidad de espíritus. Vamos a dejar ya la afinidad de espíritus hecha. Pero claro es... Es un mapa con muchos recovecos y con muchas zonas de... De backtracking. De... Ahora exploro esto. Luego tengo que volver. Luego tengo que ir. Luego no sé qué. Al final es mucho más sencillo que lo hago yo por mi cuenta y eso. Teniendo en cuenta que ya he empezado y que ya he recogido unos cuantos espíritus ahora mismo. Opa. Vale. Pues estamos aquí. Ahí está. ¿Cómo vamos a ver eso? Pues no sé. Igual con la mente. Podemos usar la polla ¿sabes Malori? Vale. Está siendo sarcástico. No jodas que estaba siendo sarcástico. Igual con los espíritus que... Vale. Ya puedes callarte. TierraZor dijo que no dejáramos de buscar espíritus ¿verdad? Pero dejamos de hacer. ¿Nos han ayudado a llegar hasta aquí? Vale. ¿Cuánto necesito? ¡Ocho espíritus alzadores! Voy. Vengo con cuatro. Vengo con la mitad. Puta. Pues... Sí, pues encontré otro espíritu alzador de mientras. O sea, creo que venía con dos espíritus alzadores. Uf. Eso duele. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah! Ocho espíritus del corazón del bosque. Me faltan tres. ¡Tres espíritus me faltan! Así que nada. Venga, vamos para acá. ¿Qué hay por aquí? Más claro. Pues... Que sea más oscuro. Lo principal ahora mismo es conseguir espíritus del corazón del bosque para poder conseguir espíritus alzadores y poder conseguir espíritus rebotadores. ¿Ha quedado claro cómo funciona esto? ¿Sí? Vale. Pues es una estafa piramidal. Y ahora que tenemos cinco. Con cinco creo que podía abrir varias cosas. Así que vamos para allá. De hecho hay una de las cosas que me gustaría ir ya. Solo que no sé si va a dar tiempo en este... En este capítulo. No, en este capítulo no va a dar tiempo. Porque encima ya no sé ni dónde estaba... Sí, yo creo que lo había apuntado. Me acordé un poco de la secuencia y dije... Vale, creo que voy a empezar a apuntarlo por un sitio. Pero no estoy muy seguro. De hecho sí, voy a volver ya. Vale. Diréis... ¡Hostia! 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 ¡Joder! Le estaba clicando que conste. Pues... ¡Utos a tres espíritus! Le estaba clicando y por algún motivo no me ha dejado hacer lo que yo quería. Venga. Pero Maloria está bien. Atácale a él que yo creo que ya lo matas. Perfecto. ¡16 justos! ¡Hostia puta! Sí, sí. Los enemigos de por aquí hacen ya daño. O sea, hay que tener vida y buenos reflejos. Lo cual... Lo cual dice mucho del juego. Porque básicamente... Empiezas con la misma habilidad. O sea, bueno, con la misma defensa básicamente. Pero a la vez que vas avanzando... El juego te pide que vayas aprendiendo más habilidad. Y al final los enemigos no es que te hagan... No es que sean diferentes. Es que simplemente te hacen más daño. Punto. Eso. Al final espíritus. Pero si tienes buena habilidad puedes defenderte bien de ellos. Entonces vamos a darle aquí. Y vamos a volver en un momento a la finca de Spiderwick. Ahí está. Vale, diréis. ¿Para qué? Para... Lo primero comprar. Tenemos varios dientes de trasgo. Vamos a comprar ataque de flecha. Que no lo compré. Yo pensaba que lo tenía comprado. Ahí está. Y... Venga, golpe al cuerpo. ¿Por qué no? Ahí está. Entonces... Ahora vamos a recuperar nuestros... De hecho, voy a gastar... Todos los espíritus ya para curarme bien. Voy con la vida un poquito justita. Me gustaría ir con un poco más de vida. Porque creo que hay un jefe, si no me equivoco. Pero bueno, eso. Los tomates ahora veréis dónde los conseguí. De hecho, no sé si los puedo volver a conseguir. Solo tendría que mirarlo. Aquí. Mira, esta tomatera está pocha. Ahí está. Vale, eso. Cuando la tomatera está como pocha, puedo recuperar los tomates que he gastado. Vale. Ya tengo... Tengo los tomates mínimos. Bueno, justos. Que son 15. Ahí está. Para mi espíritus, bien. Subo de nivel, no. 26, 20... Ah, pues mira, al final no habíamos gastado tantos espíritus. Ya, mapa. Mapa. Claro escondido. Vamos al claro. Espera, ¿dónde estaba el claro escondido? ¿Por aquí arriba o...? No, vale. Mierda, no por abajo. Pues igual tengo que ir de un par de batallitas. Porque no me apetece echar unas cuantas batallas por allí. Mierda. Esto... Yo... Menos mal que se he marchado. Joder, pensé que me iban a matar como los otros. Bueno, ahora solo los perseguiré y así podré hacer que me vuelvan a atacar. Es un plan perfecto y sin fisuras. Vale. Continuamos... Oh, mierda. Otro de estos. Yo... Sabéis, iba... Iba a buscarles ramas a los otros, pero... ¿Podemos dejarlo en tablas? No. Uf. Uf, por Dios, menos mal. Pensé que me iban a matar. Pero, pero, empieza a andar, capullo. Que quede el pedazo en un sprint luego. Mierda, mierda, mierda. Vale. Se canso de mi culo. No le gustó muy mucho. Mierda. Otro tío. Ah, venga ya. Estos son dos. Esto ya... Esto es más, más, más. Mierda. Te intento de ir a fracasado. Un tercer intento. Mierda, pues a la mierda. ¿A quién atacas? A Jared. Vale. ¿A quién atacas? A Simon. Ahí te has cuadernado tú solito. Que te van a golpear. Tuma. Tuma. Pues... Pues ya eso, ¿no? Yo creo que ya como que... Lo mato. Bueno, la habilidad de toque de Jared lo que me permite es devolver proyectiles. Lo que pasa es que muy pocos enemigos realmente usan proyectiles. A no ser que sean los escupidores. Bueno, ni los escupidores no sé si lo puedo. Aquí está. Ya podemos pasar por aquí. Vamos a caminar por la hierba. Para ver si nos sale algún espíritu al paso. No, ni tampoco ninguna flor, la verdad. Ni espíritus ni flores. Vale. Uf, tenemos aquí el set completo de enemigos. El set completo para decir... Aquí te jodes. Como contras, nosotros no luchamos. Sí que me conviene... Sí que me conviene luchar. De hecho, te deberías gastar el tomate. Toma. El fofato. ¡Oh! Mierda, ¿por qué Ana Malorí no podrá contraatacarle? No, tío, qué puto. Venga, ataca. No, no voy a poder hacer nada, pues... Gasto piedra, tío. Gasto una piedra. A ver, ¿qué he tocado? La piedra aquí. Y tírasela. ¡Tasca! Tres de daño. Y el otro huye. Vale, y habrá suerte. ¡Toma ya! ¡Dámelo! Venga, mejoramos la afinidad de espíritus de Yered. Así por lo menos Yered podrá tener la misma utilidad que Simon. Venga. Caminamos por la hierba. ¿Han salido una flor o no? Se me ha parecido que... Que como... A veces cuando se para sale una flor, pero bueno. Vale, esta zona de aquí es una zona de estas que te puedes perder. Vale, creo que era yendo hacia arriba. De hecho, aquí hacia la derecha me parece que hay un espíritu de algo. A ver. A lo cual es que lo tengo que reiniciar, tengo que salir. Ah, mira, un espíritu. ¿Qué eres? Espíritu o escudo. Pero a mí eres algo. Venga, lo que pasa es que ahora no me va a devolver al mismo camino. Creo que me va a devolver a otro camino. Bueno, me ha sacado a fuego directamente. Venga, entonces. Creo que era... Vamos con códigos. Creo que era dos veces hacia arriba, si no me equivoco. Andamos dos veces hacia arriba. O sea, aquí no se puede ir un poquito más rápido, la verdad. Ahora creo que tenía que ir una vez hacia la derecha. Me parece. Ahora creo que había que ir una zona hacia abajo. Vale, ahora creo que había que volver hacia la izquierda. Sí, si no, entonces no nos... Y ahora creo que volver hacia la derecha. Y ahora por último salir hacia abajo. Toma ya. 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 Na-na-na. Me van a... Violar. Me voy a... Enfrentar. A un G. Fé difícil. Casi más... Que el final. Y no veo... Espíritus. Podría perder muy fuerte ahora mismo, eh. Podría perder muy fuerte. Pues claro, si estuviésemos en DS Podría tener más o menos mi habilidad normal Pero teniendo en cuenta que aquí mi habilidad se ve truncada Puedo tener también bastante truncado Aquí al final no hay speedus, no hay nada, en serio Ah, pero me sabía que habría alguna cosa por aquí Pero me da que no hay nada Vale, pues no, no va a nada Lo que sí espero que me dé tiempo a matarlo en el En el tiempo de vídeo que queda Venga, mátalo O sea, mátalo, eh Venga, cógelo Venga, vamos para allá De hecho, esto no sé si es el propio camino que me intenta indicar No, no, no sé, bueno Venga Si, si, es un camino largo Hasta que lleguemos así, tranquilo Opa, mierda, he vuelto a tocar la coma Había de tocar el de micrófono a veces toco la coma Y que la coma como que me da Es para morraros De hecho, eso se ve en pantalla Sí, 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 se ve, se ve Por eso, me da como espacios raros ahí Hostia, pues sabía que el camino era largo Pero no pensé que era tan largo, tío Este es tu boca hasta Hasta creo que me quiero, o sea Seguro que no estoy volviendo porque Es como que sabía que el camino era largo Pero no recuerdo que fuese tan largo Ahí está Ahí está Vale, ya está Jejeje Culebre encontrado Dice Culebre Los culebres son dragones muy viejos Cuando envejecen El veneno que transpiran Se vuelve más potente Incluso contamina el área que los rodea Dicen que uno de ellos Habita en las proximidades Casi me alegro de no haberme topado con él Pero nosotros sí nos hemos topado con él Pues aquí está Vamos a... Sí, como se gira en plan Tsss, te te viquilando, hijo de puta ¿Estáis listos? ¡Alturrón! Vale Ahí estamos Casi que me voy a arriesgar porque el tomate me ha fallado Así que toma sal Pa' ti Veneno pa' ti Tú Vale Usa patines de espíritus Úsalos sobre ti Y si hay suerte Tres, cuatro ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Jolín, tío! Yo tenía una potre tremenda ¡Joder! Venga, escudo ¡Ah! ¡Venga, mierda! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me ha salido toda la jugada Dime el escudo, no creo que dure tanto ¡Ah, sí! ¡Qué mal todo, tío! Vamos a hacerle ataque A tope El ataque creo que no se puede fallar No estoy muy seguro La verdad es que no quiero probarlo Pero... Pero sí, sí Creo que el ataque no se puede fallar ¡Venga! ¡Zasca! 29 daños Y tiene un montón de vida este bicho Así que... Preparaos para la esponja de vida Más potente del mundo Toma ataque Vale, podemos defendernos Pero el veneno nos afectará A él también A él le afecta Así que... Ni tan mal Si ataca a Simon Casi que me conviene Porque así se puede llevar Contraataques gratis Aunque prefería que no ataquase mucho a Simon Vale, tú puedes hacer lo mismo Vamos a intentarlo Me gustaría ralentizar esto De alguna manera Pero no puedo ralentizarlo Así que... Dos ¡Mierda! ¡Joder! Bueno, por lo menos haremos que Simon Ataca dos veces Espero que no le cuente Como doble turno de envenenamiento Tormenta... Sí, básicamente no hay que seleccionar Porque ataca a todo Así que... De hecho, los últimos niveles de ataque y curación Cura a todo Y ataca a todo Así que... No hay que... No hay ni que preocuparse por atacar Vale, no me lleve el doble daño Perfecto Pues puedo atacar con esto Uf Igual me voy a ver un poco ajustado En espíritus de ataque Y eso que no he gastado ninguno Pero igual tampoco tengo suficientes Para lo que quiero hacer Venga Te lo matamos en nada Bueno, igual no lo matamos en nada Si pudieses aprovechar más de los espíritus deslizantes Pero es que no me siento con la confianza necesaria para... Para usarlos Venga Ataque de esto Problema es que tampoco puedo aturdirle Ni puedo hacerle nada Ah, bueno Los aturdidores lo que hacen es eso Hacer que los enemigos ataquen entre sí Problema A los... A los jefes no les funciona Yo no tengo algún objeto que me pueda ayudar No Espíritus Que podría atacar también con espíritus Pero se lo voy a dejar a él Y podría sacar defensas Pero no lo tenemos Es que podría hacer otra vez esto Pero es que me va a ser inútil Porque si lo voy a fallar constantemente Si puedo hacer que él tenga un turno más Pero es que lo que quiero es que todos tengan un turno más No solamente... Ah, tío No solamente él Claro Si fallas o ciertas El que selecciones va a tener un turno Pero si le haces bien Todos van a tener un turno extra Pero ese es el problema Que no soy capaz de hacerlo bien aquí Tengo demasiado retraso para hacerlo Nunca lo diría Pero soy demasiado retrasado para hacerlo Así que todavía tengo que abrir Firefox Para poder hacer esto bien Puto Firefox No me esperaba que fuese a ser el que estaba Realizando todo el ordenador A ver Dí que realmente cuatro pestañas se abiertan Si eso ya lo había comentado En alguna que otra situación Que... Ay, mierda No le dije con el nivel máximo Bueno Eso Ya le voy a comentar alguna otra situación Que... Cuando tengo ya más de diez pestañas Sí, ya... Bueno, más de quince Empieza a ralentizarse un poco el ordenador Pero no pensé que iba a ser hasta tal punto O sea, es que ha sido brutal En serio Uff... Veo que esto vamos a tardar Un buen rato Pero mientras podamos mantener este ritmo Vale Ahí está Si podamos mantener este ritmo Que no me haga daño Vamos bien Sí que es cierto que estoy envenenado Pero él también Ehm... Ni siquiera puedo intentar más patines de espíritus Pues nada Atacar normal Venga Pasamos a la ofensiva A la ofensiva total con Pokémon de tipo agua Sí El problema va a ser cuando se le acaben los... Ehm... Cuando se le acaben los espíritus Bueno, que por eso... Tengo sesenta y pico rocas Y tengo tomates Así que es la de... ¿Sabes? Y si no, de apoyo, tío Que el apoyo también es necesario Venga Ataca con esto Sí, esta va a ser una batalla Una esponja de vida Así que... ¿Qué os contáis? ¿Qué... ¿Qué queréis decirme? ¿Queréis decirme alguna cosa? ¿No? Bueno, por lo menos podéis ver En serio No hay casi Literalmente Lo digo en serio No debería atacar En vez de estar gesticulando Lo digo en serio No hay casi ningún tutorial Casi ninguna guía Casi nada de Spider Week DDS En internet Así que podéis... En serio Vale, mal hecho por mi parte Porque he conseguido espíritus Fuera de cámara y eso Pero en serio Intentad utilizar esto que estoy viendo yo Para todo lo máximo que podéis utilizar Porque en serio Si vais a jugar a Spider Week DDS Que también os digo Si os lo queréis descargar Vais a encontrar muchos problemas Para encontrar la ROM Porque a mí me costó Encontrar una ROM europea Pero sí, sí Utilizad este... Esta serie como máxima referencia Que podéis usar Porque en serio No vais a encontrar Casi ninguna referencia mejor Y lo poco que vais a encontrar Va a estar en inglés Así que si queréis Esto es lo mejor Que puedo ofreceros En castellano Mierda Oh mierda Está usando el ataque este Que me stunea a todos Oh Eso fue tan dañino Vale De hecho se me ha acabado Ah Final espíritu está más abajo Para lanzar un escudo Pues voy a lanzar curación Hasta nivel Hasta aquí Vale Pues con eso me sirve Vale Vale ¿Alguno más? Perfecto Putas de agonales Como encima nunca sabes Cómo va a ser Vale ahí está Sé que he acabado de malgastar Un poco unos cuantos espíritus Pero mira Así nos curamos el veneno a todos Y la vida a los que necesiten Así que Perfecto No ha sido tan No ha sido tan gasto Si al final no sirve Vale Oh mira Y eres el único que ha perdido el escudo El resto siguen teniendo Pues tú sigues atacando Vamos Hasta que no Pierdas todos los espíritus O lo que sea No dejes de atacar O sea Ay Mierda Ay Mierda Ay De hecho igual Los últimos espíritus Que Ay Mierda De verdad Si Yared tiene El ataque máximo No me he dado cuenta Y tiene alguna afinidad Pues los últimos espíritus Los voy a usar Yared Atamos por culo Eh Tú Esto Doble daño Mega Zasca Uff Eso me ha dolido Aunque me defienda Me voy a llevar 7 de hostia Vale Pues tú Gasta 7 Pues no puedes gastar 7 Solo puedes gastar esto Pues gasta esto Esto debería ser Mucha pupita Y voy a sacar el escudo Porque si no Ya la puede palmar Muy fuerte Como ya Ahora mismo sabemos Nos ha quedado sin herramientas De ataque ¿Cuánto ya lo hacemos? 33 Eso es más bonito Eso es muy bonito De hecho Úsame Escudo Mierda Parece que a veces Lo rellenas del todo Pero no siempre Lo rellenas del todo Así que es un pequeño problema Venga Ahí estamos Si tenemos 5 Podemos utilizar Yared Ataque Y yo también Solo que Solamente que va a ser un turno Lo único que podemos hacer El Gastar los dos El doble daño Pero mira Mejor gastar un turno De doble daño Que no Que gastar 0 turnos De doble daño A ver aquí No me vas a atacar A Yared Ahí está Nos defendemos Venga Pues haz Aquí está Porrazo Medio círculo Y Medio círculo Ahí está Yo de pequeño Cuando lo jugué Pensé que los símbolos estos Tenían que ver con Con cómo movían Las armas O alguna cosa así Porque es que eso De hecho Veía Mira Decía Oh mira Pues el bate Sí Círculo Porque Como que la agitas Así y eso Y decía Simon Vale Las cruces Porque son como Los puños Cuando pegas En las series De televisión Y eso Y decía Valor Y Malory Una y recta Claro Porque es una espada Es una estocada Y dices Y tu cabeza Tenía sentido Pero luego Veías los ataques especiales Y decías Vale Y ahora Como esto Como es Como es El coscorrón Si más que le da Como un toque Así medio Y después otro medio Después la estocada Que hace Una y otra Porque se la mete Y la saca O Claro Son cosas Que pensabas De pequeño Pero luego dices Vale Y los espíritus Que tiene que ver Ta 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 Y el otro No sé qué Y no sé cuánto Entonces ya La teoría Se me desmontó Un poco Ahí en plan De Y esto Pues coño Lo hace Vale ¿Cuánto le he quitado Un tomate? Toma tomate Cuatro de daño Maravilloso Vale ¿Y cuánto le he quitado La piedra? ¡Uy va! Se me ha olvidado Es como que Está un poco pendiente Ahí Mierda Uff Uff No Deja de atacar Estamos envenenados Bueno Estamos stuneados Y envenenados Aparte es igual Ehm Vale Ataca de forma normal Ataca de forma normal Venga Y ahora es el único Que está así Más tocadito Pero puede aguantar Bastante Así que vamos a usar Esto le quita Cuatro el tomate ¿La piedra cuánto le quita? Toma piedra Cuatro también Pues Acombinan un poco Entre ellos De Un turno tomate Y otro turno piedra Venga Venga Ataque Ehm Si estoy atacando Normal Porque un proyectil Con el ataque que tengo yo Yo hago mismo 16 de daño Y con mi Usted tiene las piernas Más cerca La verdad Y Ay Y con mi Rati de ataque ¿Cuánto le podría hacer? Le hago 16 Con un Uy ¡Hostia puta! Vale Eso me ha dejado Un poco loco No le di Sustentemente rápido Vale ¿Cuánto le hago? 11 Vale Si le hago más daño Con el toque normal Pues ha perdido el escudo Mierda Pues ha perdido el escudo Tengo que sacar un escudo Para ella Y si no Y espero que no la ataquen Porque Como no defiende bien Sí, sí Qué putada, tío Qué putada Haber fallado ahí Ese contraataque Al final las batallas Es Es un poco más Mierda Más habilidad Que otra cosa Porque es la de sí Vale Puedes Estar hasta cierto punto tenso De hecho debería haberle curado Con Jared En vez de haber atacado Pero bueno Puede estar hasta cierto punto tenso Joder, tío No, no, no No di ni una, eh Quería usar la barrera máxima Y se me ha ido ahí el click Pero bueno Ahí está Cúbrete Cúbrete Y tú Ataca Hasta cierto punto Las batallas son un poco más El El estar concentrado Y el estar pendiente Porque ya habéis visto que De un golpe ha matado a Mallory Punto Oh, mierda Me hace el ataque ese Oh, mierda Ah, coño Deja atacar a Mallory Que está jodida Vale, pues mira Ahora tenemos a tope Pues vamos a usar El doble daño de Jared Ahí está Golpe Y ahora vamos a usar con Simon Estamos todos un poquito en la mierda Bueno, no Solamente Jared y Mallory Pues es que vamos a gastar ahí a tope A tope Los Los espíritus Que nos sobran espíritus Venga Todos los espíritus Fla, 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 fla Venga, cura Jared Sobre Simon no van a tener ningún efecto Pero sobre Mallory Creo que curan enteros O... No, no recuerdo Pero si ahí toma Mallory Y le quita el veneno Sobre el propio Simon no tiene efecto Venga Y Mallory ahora se le quita el estuneo Es una pena que a los jefes No se les pueda ni estunear Ni confundir Tío Bueno, confundir es difícil Porque solamente están ellos Mierda Le hice mal Joder Pero que le he dado Pues nada Mallory a la mierda otra vez Venga Esperemos que esto le Le deje muy curada Bueno Espero que os hagan el El escudo Vale, estame el escudo No lo perdemos Mira tú que bien Ah Casi que es mejor hacerlo al revés Ahora me doy cuenta De que he hecho una tontería Toma piedra Porque es una tontería Ahí está Tío Le había dado Bueno Tanto de que el ratón Que estoy usando Está un poco en la mierda Así que No me está Vale Mallory Acabo de perderse el escudo Genial Esto es lo que me refería Con prueba de habilidad De que realmente No estoy No está siendo un combate de habilidad Está siendo un combate de habilidad Ahí está Interceptor Empezó Ya Toma más uno Toma ya Por cierto Por si acaso no os habéis dado cuenta Los últimos 20 minutos Han sido De mí Enfrentándonos a este bicho O es de los últimos 15 Me da igual Los últimos Mitad del vídeo Ha sido casi casi Enfrentándome a este bicho Tío Es que es una esponja de vida Es ya digo Es más un combate de habilidad Siempre ataca a Mallory Pero ¿Por qué la ha matado? Que le he dado Que le he dado El juego me está dando trampas O sea es que le he dado Estoy completamente seguro Que le he hecho click O que va por hitbox también Es que no quiero tener que usar El otro ratón Porque el otro ratón No funciona mucho mejor que este Pero es que O estaréis subiendo Constantemente el click Esto es mucho mejor Para no estar escuchando clicks Pero es que Es que va a ir a por Mallory Otra vez Ah mira Va por Jared Vale Se defiende Va por Mallory La defiendo bien Va por Simon Se defiende bien Va por Mallory otra vez ¿Veis? Ahora si la he hecho No entiendo Yo creo que el juego ha dicho de Esto está siendo una batalla Muy fácil para el jugador Vamos a Vamos a complicársela Hasta que básicamente Esto podría poner un poco acelerado Pero Sabes que vamos Vamos a Hacerlo así No por ninguna otra cosa Sino porque A ver Realmente Realmente el que debe evitar El que debe evitar El de editar esto Luego soy yo Y editarlo Van a ser unas risas Editar este capítulo Va a ser Va a ser Tremendo Por lo general Si el video No tiene cortes Es poco Lo que tengo que editar Sobre todo Si es con OBS Porque con OBS Lo que puedo hacer Tengo aquí un botoncito En OBS Que es Pausar la versión Así que si veo que me van a interrumpir O justo Tengo que salir un momentito Vale Lo voy a interrumpir Y luego continúo El problema viene Cuando estoy grabando En consola Que ahí sí que me jode Muchísimo Que hayan interrupciones Porque ahí tengo que O bien justo Parar la grabación Y hacer otra grabación Aparte Lo cual me llevo la hostia ¿Verdad? Me llevo la hostia Punto Vale eso Lo cual O bien paro la grabación Y hago dos grabaciones Lo cual me consume Más espacio en el ordenador O bien directamente Voy a confiar en que El espíritu me va A proteger O algo Ahí está Más uno Toma Eso O bien Espero y recuerdo El minuto O si no recuerdo Tengo que ver Todo el vídeo entero Porque a veces No recuerdo Si me han interrumpido O no Y tengo que ver Los vídeos enteros Ahí ya digo Mi sistema de edición No es el más No es el más bueno De todos La verdad No lo es Venga Nos defendimos ahí bien Hay métodos de edición Mucho mejores que el mío Pero bueno Ya digo Mientras me funcione ¿Qué otra cosa pido? Tres Ahí está Taka Y taka curación Cúrate Hubiese deseado Tener más espíritus De estos ofensivos Para poder hacerle Más daño Pero bueno Supongo que tendré Que buscar más De hecho Es eso Todavía me quedan Zonas sin explorar Y básicamente En esas zonas Sin explorar Mierda Estación 13 El ataque Es tuneador Básicamente En esas zonas Sin explorar Encontraré Muchos más espíritus Mira que bien Vamos a poder usar esto No penséis que Porque le quede Ya eso de vida Ya es el final No, no, no Esta es la parte De vida quitable Ahora viene la parte De vida Que no va a reducirse En media hora Y no No estoy Ni de broma Ni de coña Es así Es la parte de vida Que va a tardar 2000 años En quitarse Si, si No entiendo muy bien Por qué Pero tiene esa reserva Ahí de vida Es como que Decidieron darte Falsas esperanzas Esperanzas Venga Buena defensa Por fortuna Ya le debe quedar Como nada Dos Dos tres golpes Lo bueno está En que al ser un enemigo De los grandes Me va a dar Swits Espíritus Niveladores No sé cuantos Tres mínimo Igual cuatro Y si hay suerte Hasta cinco Porque depende del enemigo Te puede llegar a dar Hasta cinco Espíritus Niveladores Epa Mierda Lo hice mal ¿En serio? ¿Eso no me ha hecho daño? No Porque he conseguido La esferita Así que en teoría Me he defendido Ah Porque se me acaba el escudo Vale Uh De hecho solo puedo sacar Un escudo de cuatro Pues Mierda Pues nada Vamos con el escudo Más débil Hasta la fecha Vamos Mallory va a morir ¿Verdad? Mallory Va a super morir Venga Salto un diente Si, si Le No sé cuantos dientes tendrá Le he oversaltado Toda la puta Toda la puta dentadura Ya de todos los golpes Que le he metido No sé Todavía no sé Ni como le quedan dientes En la boca A este puto dragón No Ya me lo voy a volver a hacer Como tienes que mantener pulsado O puedes Espera Puedes directamente Seleccionar la cantidad No Tienes que mantener pulsado Así que Ahí está Joder Tío Venga ya Ni me ha dejado poner bien el ratón Ni me ha dejado ponerlo bien Creo que el judío Me está saboteando En plan de Venga ya Vete a la cama Josep Que ya es muy tarde Ya son las once y pico De la noche Joder Otra vez está que no Ya son las once y pico Ha dicho venga Puedes marchar ¿Eh? ¿En serio? A ver no pensaba que Pensaba Pues sí Ahí he recibido daño Pero porque se me ha acabado Bueno pues ya no me quedan más escudos Pues o lo mato de este turno O me va a destruir la vida Pues me va a destruir la vida Sí 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 Ya no me quedan Ya no me quedan Espíritus de escudas Así que básicamente ahora mismo Es un Es una batalla de resistencia A ver quién muere antes Si él o yo Y ahora mismo Él no tiene todas las de morirse Sí Cada daño Cada golpe Qué más que me va a hacer daño Así que eso va a ser un problema No muérete ya tío Muérete ya Cuánta vida te queda No te puede quedar tanta vida Es que no puede quedarte tanta vida En serio No puede Y por qué solo atacas a Mallory tío Estoy pensando muy fuertemente En poner a Simon De último ¿Por qué siempre ataca a Manamallory tío? ¿Y cuál es por qué es la que más daño general Le ha hecho alguna cosa? Es que no entiendo Le quedaba uno de vida Le quedaba uno de vida 130 dientes Toma ya Lo que digo Le he quitado toda la dentadura Ahí está Llévate todos los espíritus ¿Cuántos espíritus me he llevado? 5 Vale Dejemos los bailoteos Y ahí está Mejora a tope Hasta nivel 8 A tope Vale pues Mejora a Mallory la vida Que se lo merece Después de esta paliza enorme Que se ha llevado Y ya está Y aquí está El espíritu Guardando la partida El espíritu Que no me lo han dicho Escarabajo imitador Dice Por lo que se sabe Solo viven en el corazón del bosque Vale la pena tomarse el trabajo De encontrarlos Pues sus acarabotias Deslumbran a quienes las ven Incluso los trascos Con ganas de pelea Pueden llegar a distraerse Puede que su explicación No sea muy clara Lo que hace este escarabajo Es Contratacar Literalmente Si un enemigo te ataca Le contratacas De eso me acuerdo A la perfección Que quiere decir Si le atacan a Simon Aparte de llevarse El contraataque De Jared Y Mallory Se llevan también El contraataque Del propio Simon Y si atacan a Jared Yare contraataca A su atacante Y si le atacan A Mallory Mallory Contraataca al atacante De hecho Habría venido muy bien Porque la atacaba A Mallory La mayoría de veces Tengas escudo O no tengas escudo Vale Pues ya estaría Pues creo que vamos a dejar Aquí el episodio de hoy Porque estoy realmente cansado Después de este combate Ha sido un combate Muy intenso De hecho Vamos a De hecho no sé Ni dónde me voy a dejar El punto de guardado Porque Siempre te echo Un poquito para atrás Así que quiero Largar un poquito esto Venga doble Vamos a comprar doble Esto que le queda 200 Golpe demoledor Y 30 Vale De hecho quiero Alargar esto un poquito Un pelín más Para que el punto Para que si me tiene que Echar un poquito para atrás Que el punto sea Por esta zona de aquí Y no Y no me joda Porque en serio Me puede Me puede joder muy fuerte Si tengo que volver A hacer el dragón Tío Vamos a coger los espíritus ¿Cuántos espíritus he gastado? Vamos a saber Cuántos espíritus hemos gastado En la batalla 69 espíritus Ofensivos 41 De curación 42 de defensa Y 12 de De velocidad Por así decirlos Una puta locura Tío Una puta locura De combate Ah bueno No sé por qué Le he dado por volver A coger espíritus Pues vamos a dejar A dejar este capítulo aquí Espero que os haya gustado Ya digo Esto es lo mejor Que vais a encontrar De Spider-Week DDS Si alguno Está interesado Tiene un juego O cualquier cosa Ya le he ido por mi cuenta De encontrar los espíritus Necesarios restantes Y nos veremos En el siguiente episodio Pues chavambinis Pease